¿No estás mejor? Semal, mejor vete, no dejes a Ogurya o Iku solos. Pero también me preocupan ustedes. Estaremos bien, Semal. Quédate con Oiku, no dejes que sospeche nada. Está bien. Llámeme si necesitan algo. Está bien. Es mejor que se quede aquí esta noche. De acuerdo. Semal... ¿Cuándo será... El... El... Funeral. Mañana. Por la tarde. Está bien. No podemos dejar sola a Oiku. Yo puedo ir y cuidarla por ahora. Eso ya está arreglado. Se quedará con Mercan y su madre. Sevgi, no dejes solo a Ogurya. Te necesita. ¿Quién? ¿Qué? Cuídense. Cuídense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No te gusta? ¿No quieres comer? ¿Qué dices? Me encanta. ¿Y por qué no te lo comes? ¿Y te gustó? Sí, mucho. Está delicioso, querida. ¿Hablaste con Candan por teléfono? Sí, la llamé y hablé con ella. ¿Y sabes qué me dijo? Dijo que tuvo que atender un caso urgente en la clínica, así que se tuvo que ir enseguida. Oiko, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Adivina quién va a venir mañana. ¿Vendrá mi papá? No, no vendrá tu papá. Mertkan. Mertkan vendrá a casa. Su madre me llamó hace un rato y me dijo que Mertkan estaba muy preocupado por ti porque no habías ido a la escuela, así que quiere saber cómo estás. Y también me preguntó si podían venir mañana, yo le dije que sí y me dijo que tal vez ustedes puedan jugar o ir al cine o ver alguna película y yo le dije que me parecía bien. Bueno. 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 ¿Qué pasa, Oiko? ¿Está bien? Sí, sí, no te preocupes. Está bien. Está durmiendo. Llamé para saber de ti. Estoy bien. Estoy afuera, así que iré más tarde. Cuida, Oiko, hasta que llegue. De acuerdo, está bien. Nos vemos mañana por la mañana. Y nos vemos. Venir, hermano. Venir, hermano.